Y bueno, seguimos en Tacotalpa y todos los oficios son de mucho respeto. Para mí uno de los que más admiro es el oficio de ser payaso y está... ¡Voy para acá, Archie! Orgullosamente. ¡Archie, cómo estás? Bien, bien todos. Buenos días. Yo estoy muy bien. Dios los bendiga a todos. Recuerden que aquí estamos en Tacotalpa visitando a la gente. Andamos también en fiesta. Oye, Archie, ¿cuántos años de ser payaso? Tengo 50 años encima. Comencé a los 12 años. Cuéntame tu historia. ¿Por qué ser payaso? ¿Qué pasó? Es que en aquel tiempo mi papá y mi mamá se conocieron en un circo. Hicieron su payasada y somos 10 payasos. ¿Todos son payasos? Todos son payasos. ¿Todos tus hermanos? Todos mis hermanos, mis hermanas, mis hijos, mis hijas. Somos una familia de payasos. Ah, muy bien. ¿Tienes hijos? Tengo cinco hijos. Tengo nueve hijos. ¿Y con una sola mujer o varias? Con tres mujeres. Ah, bárbaro. Te has hecho muchas payasadas. Claro que sí, que en aquel tiempo fui marinero. ¿Cómo que marinero? Andaba de puerto en puerto. Para bailar la bamba. ¿Y tus hijos son payasos? Todos son payasos, gracias a Dios. A ver, a ver. ¿Tus hermanos son payasos? ¿Tu papá fue payasos? ¿En tu familia cuántos payasos hay? En mi familia, en mis hijos, todos. ¿Y en general cuántos payasos serían? Son nueve. Nueve. Conmigo diez. Contigo diez. ¿Y tus hermanos cuántos son? Mis hermanos somos diez hermanos. Veinte payasos. Veinte payasos. ¿Y nietos cuántos payasos? Ocho nietos. ¿Y de esos cuántos son payasos? Todos son payasos. Veintiocho payasos. Payasos. O sea que es una familia de... Una payaso de... Una familia de payasos. Oye, ¿y cuando se unen todos, ¿se cuentan chistes o es más tranquilo? Ah, no, sí, todos hacemos garulla ahí en tu casa, mi hermosa, ahí vivo por Punta Brava. Ah, conocemos. Ahí tengo su casa, cuando guste, estamos a sus órdenes, ahí nos amontonamos, este año que viene nos amontonamos ahí todos. Muy bien, Archie, y regálanos, por favor, un minuto y medio de tu espectáculo para la familia de Coral. ¡Ustedes, el payasito Archie! He hecho un chiste, a ver, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo un perro al otro perro? No, ¿qué le dijo? No soy perro, soy perruña. A ver, ¿qué le dijo un payaso al otro payaso? ¿Qué le dijo? Si no me pinto, por desgracia, si no, no como. Bueno, qué gusto conocerte. Mira, mi productor también en su momento quiso ser payaso, pero no... No pudo. No pudo, pensó que era fácil y no. No, mira, el que lo trae de nacimiento, ya lo trae. Y el que va a comenzar, es difícil. Oiga, ¿y en algún momento los payasos se ponen tristes? Pues fíjense que nosotros tenemos esto, que cuando nos ponemos tristes, el show debe de continuar. Eso es todo. Toda la vida, bueno, como mi padre me lo dijo antes de morir, hijo, tú nunca dejes el trabajo, porque estás haciendo el trabajo. Muy bien. En tu corazón, llévalo aquí adentro, el dolor, afuera nunca lo enseñes. Qué bueno, Archie, nos tenemos que ir. Te conozco de hace años, admiro tu trabajo. Felicidades y respeto a tus hermanos, a tu señor padre, que en paz descanse, a tus hijos y a tus nietos, que todos son orgullosamente payasos. Gracias, gracias. Estamos a tus órdenes, cualquier evento ahí estamos. Cuenta conmigo. Muy bueno, ¿eh? Gracias. Ah, perdón. Hasta luego. Pues ahí está. Gracias, Archie. Sí. Hasta luego. Ábalos rápidamente a seguir disfrutando de Tacotalpa. Ahí está. Señora, buenos días.